Miriam Germán está tras los pasos de Gonzalo Castillo, pero este no está de brazos cruzados y hoy te revelo qué está haciendo el otrora penco. Nuestra encuesta de hoy tiene que ver con Soy la Luna y un cargo que mucha gente está solicitando que le den. ¿Estarás tú también de acuerdo? Tenemos algo que analizar sobre el caso de la famosa Mami Jordan, porque ya me está realmente preocupando. Luis Abinader había quizás metido la pata con el tema del levantamiento a la gestión pasada de Danilo Medina a través de la Cámara de Cuentas, pero en su posible solución se ha metido quizás en otro hoyo legal y hoy te explico de qué se trata. El juego de poder no es un asunto lineal. Actualmente República Dominicana, y yo me incluyo en ese grupo de personas, quieren una venganza en torno a la pasada administración del PLD, y hay que decirlo con nombre y apellido Danilo Medina. Porque lo cierto es que de repente el imaginario colectivo se ha focalizado en las gestiones de Danilo. Yo me incluyo y humanamente hablando, yo revelo que me gustaría ver muy emocionalmente una venganza de Miriam Germán, en donde esta señora se cobre lo que Danilo Medina y Jan Alain le hicieron en el Consejo Nacional de la Magistratura. Lo digo de manera transparente, lo digo a men de que mucha gente entienda que eso no es lo más objetivo, etcétera. Estoy hablando en términos humanos. Yo, al igual que muchos dominicanos, queremos ver esa venganza. En ese sentido, literalmente hablando, queremos ver el líquido rojo correr. Ya ustedes saben a qué me refiero. Ahora bien, lejos de eso, y yendo ya a la parte del análisis, señores, esto no es un asunto lineal. No se trata de que Miriam Germán tiene el poder y por el hecho de que cuenta con la anuencia de Luis Abinader, le va a pasar la aplanadora a Gonzalo Castillo. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el tema legal. Número uno, y esa es la primera revelación que hago, Gonzalo Castillo está estructurando un equipo de abogados, de expertos, que cuando yo comencé a sacar cabeza o a calcular, yo llegué particularmente a los 200 millones de pesos. Es decir, legalmente hablando, Gonzalo Castillo se está, por así decir, blindando. Ahora bien, en esa misma línea podríamos pensar o sopesar que el tema que tiene que ver con la famosa deuda con BAN Reservas, ¿no? Y la relación de las empresas de Gonzalo Castillo durante los 16 años, porque ahora asociamos a Gonzalo Castillo con Danilo Medina. Pero durante los años de Leonel Fernández, las empresas de Gonzalo Castillo estaban también conectadas con el Estado a través del mismo Danilo Medina, ¿no? Entonces, en toda esa relación de Gonzalo con el Estado, hay algo. Por ahí usted podría encontrar cosas. Pero de repente vemos que se cuela el tema de que se están vendiendo aeronaves. Entonces, uno podría pensar también de que a menos que Gonzalo no cuente con el backup momentáneo de Danilo, porque esa relación, reitero, no está nada bien. Pero también eso podría ser una estrategia para tratar de sacarle cuerpo en términos nominales a título personal de Gonzalo Castillo en cuanto a responsabilidades de cara a sus empresas. Ahora bien, ¿dónde el juego se hace más complejo? Oh, en el simple hecho de que una cosa es lo que los abogados de Gonzalo Castillo podrían esperar con esa estrategia y otra cosa es lo que podría hacer Miriam Germán no solamente como procuradora, sino con su experticio jurídico para desmontar esa estrategia. Pero al mismo tiempo, un elemento que hace esto enteramente más complejo y delicado todavía y muchos no lo están viendo venir, es la estrategia que está utilizando Luis Abinader hacia afuera. Me explico el caso Leónel Fernández. Todo apunta a que de la misma forma que Danilo Medina escogió a su mancuerna fuera siendo Hipólito Mejía, a que como cuando Leónel Fernández hizo mancuerna con Miguel Vargas Maldonado, a este segundo Luis Abinader se encuentra siendo mancuerna con Leónel. Particularmente, la estrategia mía sería la inversa. Si yo fuera Luis Abinader, reitero, le daría poder a Danilo Medina internamente en el PLD para que Danilo, con tal de mantenerse siendo el líder de ese partido, destruya a todo el mundo, pero con ese proceso destructivo termine destruyendo y aniquilando al partido mismo como lo hizo Miguel Vargas Maldonado en el caso del PRD. Pero ese es mi juego de poder. Luis Abinader, el que está aplicando ahora es para favorecer y empoderar a Leónel Fernández. El detalle es que Leónel Fernández es un tipo delicado, no es un elemento que tú puedas darle el tratamiento de Hipólito o de Miguel Vargas, porque me parece a mí que ha demostrado con creces que es un individuo que tiene más, digamos, más malicia política para salirse con la suya. Por eso, esa estrategia es peligrosa. Pero al mismo tiempo, esa estrategia compromete a Miriam Germán, porque las gestiones del PLD no son los 8 años de Danilo Medina, son los 16 años en conjunto de Leónel Fernández, que junto con Danilo Medina fueron los artífices de todo lo bueno y lo malo de ese partido. Y a este segundo, la otra revelación que tengo es, para cerrar este tema, Miriam Germán, si tú no lo sabías, Gonzalo Castillo está al tanto de todos tus movimientos en la procuraduría. Yo no sé, procuradora Miriam Germán, con todo respeto, si es que la gente que está en tu entorno le está llevando la información o yo no sé si es que la procuraduría está intervenida. Pero si yo fuera usted, voltearía eso como una media. Entre gente y micrófono, lo que sea, porque por si usted no lo sabe, a este segundo, Gonzalo Castillo sabe todo lo que usted está haciendo ahí y su línea teórica en torno a cómo usted está esbozando entrarle al caso Gonzalo Castillo. Cuando Luis Abinader y el PRM anunciaron al país, con José Ignacio Paliza a la cabeza, que se iba a hacer una gran auditoría en los organismos del Estado tras la gestión de Danilo Medina, algo que inicialmente, hay que recordar, lo sugirió nada más y nada menos que Ricardo Nieves. Decíamos que había un aspecto que tenía que ver con lo humano en cuanto a la cámara de cuentas, que era muy difícil, por no decir imposible, que esa cámara de cuentas contase con los recursos para hacer esa gran auditoría a las gestiones de Danilo. Luego salió ahí bajo NG Cortiñas diciendo que iba a ser necesario contratar empresas locales y extranjeras para ayudar a la cámara de cuentas. Luego dije, señores, pero es que no me cuadra esto. Y lo dije de cara a la juzgada de Luis Abinader, porque esa cámara de cuentas es un organismo que fue estructurado por Danilo Medina y su actual presidente, Hugo Álvarez, llegó a ese cargo bajo la estampa de que iba a ser un individuo comprometido con el danilismo. Yo recuerdo perfectamente ese proceso. Y es ahí entonces cuando Luis Abinader se percata de todo esto que decide cambiar la jugada. Y ya no es de repente la cámara de cuentas quien va a hacer esa gran auditoría. No, ahora Abinader decide que la misma será realizada por la Contraloría General de la República. Porque él sabe muy bien que darle esa auditoría, esa responsabilidad a una cámara de cuentas que fue confeccionada literalmente hablando por Danilo Medina. Y si se quiere ahí elementos allegados al danilismo, pues sería una pérdida de tiempo. Pero aquí en este bajadero que está tratando de buscar Luis Abinader, surge un elemento que de repente hace que Gonzalo Castillo y Danilo Medina, sobre todo, se les ría en la cara a Luis Abinader. ¿Y cuál es ese elemento? ¿Cuál es esa variable a sopesar, señores? El hecho de que en términos jurídicos la Contraloría General de la República no está avalada para brindar o dar un informe que pueda ser utilizado para confeccionar un expediente de corrupción válido en términos punitivos. Todo lo que puede hacer la Contraloría General es simplemente rendir un informe. De lo que estamos hablando aquí es que el único organismo en República Dominicana facultado legalmente en términos de temas de Estado para que la información que suministre sea válida en cuanto a un expediente de corrupción es la Cámara de Cuentas. Pero actualmente Luis Abinader, y disculpen la cacofonía, no puede contar con esa Cámara de Cuentas porque esa Cámara es de Danilo Medina. Por eso es que él le tira el asunto a la Contraloría. Pero la Contraloría no puede hacer algo que sea válido jurídicamente. Es decir, un informe y ya. Un informe que diga que se tiraron 1.500, 2.000 millones para arriba, pero eso no va a ser valedero a nivel jurídico. Y ese es el punto donde a Danilo Medina se le ríe a Luis en la cara porque gana tiempo. Porque ahora Luis Abinader, para contar con un organismo público que le haga un expediente o un tema de una información que sirva para un expediente, adivinen qué. Luis tiene que esperar a que la actual Cámara de Cuentas cumpla su ciclo. Entonces estructurar una nueva Cámara de Cuentas, obviamente con otra terna, ya sea con elementos independientes, yo no sé si elementos afines al PRM, no lo sé. Pero la Cámara de Cuentas con la que se cuenta ahora mismo no va a ser ese organismo porque ese organismo está comprometido con Danilo Medina porque fue en la gestión de Danilo. Y yo recuerdo porque cuando Danilo subió al poder, la Cámara que estaba era de Leonel Fernández. Había que detutanar esa Cámara de Cuentas y colocar entonces ahí gente de Danilo Medina, que fue lo que ocurrió. Así está el juego con este tema de la impunidad, que si la corrupción, que si van presos, que queremos gente presa. A este segundo, señores, el juego está trancado. Y para poder hacer un expediente, tendremos que esperar a que la actual Cámara de Cuentas cumpla su ciclo, que si le quedan seis meses, que si le queda un año, porque eso es un asunto que se hace una terna, el presidente aprueba. Pero cuando se da eso, hay que esperar un tiempo reglamentario, ¿no? La Cámara de Cuentas, el tiempo reglamentario, si no me equivoco, es de cuatro años. Esta Cámara tiene que tener ya algunos tres años en ejercicio. Así está la cosa. Y por eso es que digo que a este segundo, por lo menos hasta este segundo, Danilo Medina se le está riendo en la cara a Luis Sabinader. Aunque aún así, señores, debería estar como quiera preocupado. Gracias a toda la gente que se ha suscrito. Y tú, si eres asiduo en la plataforma y aún no lo has hecho, es tiempo de que te suscribas y actives la campanita para que junto a nosotros llegues a los, o lleguemos más bien, a los 100,000 suscriptores. Un saludo también a la gente de la diáspora. www.controlandoelegido.com Tenemos más de un 20% del tráfico de la gente que sigue impolíticamente correcto, que es desde la diáspora, que queremos que esa comunidad siga creciendo. Y sabemos que hay un punto importante allí a través de www.controlandoelegido.com Elegido es el barrio de Santiago. Así que se escribe con J. La encuesta de hoy está usted de acuerdo, o estás tú de acuerdo, que después de la destitución de J.M. Hidalgo de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, se coloque allí a Soy la Luna. Hay mucha gente que está pidiendo que Soy la Luna sea la que ocupe ese cargo. ¿Tú qué opinas? Recordemos que el señor J.M. Hidalgo, pues, sancionó a Alvarito, sancionó a La Tora y unas cuantas canciones urbanas ahí que sacó de la radio. Pero, amén de eso, ustedes se imaginan a Soy la Luna en la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. ¿Te gustaría esa nueva designación del presidente Luis Abinader? Déjame saber tu opinión en la encuesta de hoy acá en Impolíticamente Correcto con un servidor a Neody Santos. Quiero hacer una reflexión final breve en la parte ya, digamos, en el culmen de este capítulo de Impolíticamente Correcto. Señores, no me está gustando el tema de Mami Jordan. Estamos convirtiendo a Mami Jordan en nuestra madre Teresa de Calcuta. Una cosa es una persona que tenga una vida llena de vicisitudes y problemas, que si fue madre a los 13 años, que si fue ultrajada, que si fue maltratada, etc. Y otra cosa es que esa misma persona, cuando expone ese tema, esas vivencias, no lo haga de una forma que a quien escucha le sea edificante. No sé si me voy a entender. Es decir, bueno, es empático, ¿no? A los medios les gusta el tema de la vida, por así decir, muy accidentada, porque eso genera engagement. Pero cuando tú pones a esa persona a hablar de esos temas, tú escuchas que no se trata de una persona que ha hecho quizás las ecuaciones del lugar para aprender de esas mismas experiencias y luego aportar a la formación humana de los demás. Por eso no me agrada lo que está pasando con Mami Jordan. Cuando veo mucha gente, desde qué sé yo, en segundos, Diario Libre, José La Luz, etc. Estamos convirtiendo a Mami Jordan, repito, en nuestra nueva Teresa, en nuestra madre Teresa de Calcuta. Y no es que yo sea mojigato o que sea moralista, no, para nada. Lo que digo es que cuando ella habla sobre eso, no aporta nada. Es muy diferente a una persona que ha pasado por todo eso y se ha dado en ella un proceso de madurez que le permite edificar a los demás cuando toca esos temas. No es el caso de ella y creo que se le está haciendo una muy mala incepción a muchas de nuestras jóvenes vendiendo la vida, la vida, ¿no?, de Mami Jordan como algo, qué sé yo, no sé, algo loable, por así decirlo.